Hoy en Tu Salud, Tu Familia Hoy en Tu Salud, Tu Familia Bienvenidos a Tu Salud, Tu Familia Les saluda el Dr. Fabián Esta es la tercera parte de nuestro especial sobre la epilepsia En el primer programa enfocado en los adultos Conocimos que la epilepsia es una enfermedad neurológica Y es caracterizada en muchas partes porque las personas sufren de forma recurrente Una crisis de epilepsia, convulsiones e incluso en muchos casos pérdida de la conciencia Luego tratamos el tema de la epilepsia cuando se trata de los casos de emergencia Y hoy en una edición muy especial estamos hablando sobre las convulsiones en los niños Traemos entrevistas especiales con los expertos desde Nashville Avances médicos, mi tema favorito Y mucho más Y ahora le vamos a dar paso a la Dra. Audrey Para que nos explique más sobre las convulsiones en los niños en su segmento de salud en la comunidad Gracias Dr. Fabián Según la Organización Mundial de la Salud La epilepsia es el trastorno cerebral grave más común en todo el mundo Sin límites de edad, raza, clase social, nacionalidad o geografía La epilepsia también llamada trastorno convulsivo Es el trastorno cerebral infantil más común en los Estados Unidos Casi 3 millones de estadounidenses tienen epilepsia Aproximadamente 450 mil de ellos tienen menos de 17 años La epilepsia puede causar convulsiones repetidas Que son sobrecargas repentinas de actividad eléctrica en el cerebro Aproximadamente 2 tercios de todos los niños con epilepsia Superan sus convulsiones cuando llegan a la adolescencia Sin embargo, para algunos la epilepsia puede ser una afección de por vida Es importante que los padres colaboren con los proveedores de atención médica De su hijo para que les ayuden a comprender la afección y el tratamiento de su hijo Pero, ¿cómo se diagnostica la epilepsia? La epilepsia se suele diagnosticar si un niño o adolescente ha tenido más de una convulsión No causada directamente por otra afección médica, como fiebres muy altas Por ejemplo, también la diabetes o una infección grave O tienen alto riesgo de subir convulsiones adicionales en base a sus antecedentes médicos O resultados de pruebas médicas Cualquier niño sin un diagnóstico conocido de epilepsia Que experimente una convulsión por primera vez Necesita atención médica de emergencia inmediata Poco después, también debe tener una visita de seguimiento con su pediatra de atención primaria Si las convulsiones vuelven a ocurrir Debe consultar a un neurólogo pediátrico Un especialista que se encarga de las convulsiones y la epilepsia En cuanto al tratamiento, la epilepsia generalmente comienza con medicamentos Sin embargo, es importante recordar que la epilepsia es una afección compleja Y que cada niño es diferente No todos los niños responden al mismo tratamiento de la misma manera Por lo que no existe un tratamiento correcto Hay muchos medicamentos para la prevención de convulsiones Llamados fármacos anticonvulsivos Y se están desarrollando otros nuevos Sin embargo, a veces lleva un tiempo encontrar el que mejor funcione para cada niño La mayoría de los niños con epilepsia llevan vidas plenas y activas Que incluyen la escuela, los amigos, los deportes y otras actividades Cuánto interrumpe la epilepsia en la vida de un niño Depende del tipo de epilepsia, del éxito del tratamiento y de muchos otros factores Hable con el médico de su hijo sobre las actividades que su hijo puede hacer Y aliéntenlo a participar A medida que su hijo crezca, ayúdelo a ser más independiente La mayoría de las personas con epilepsia pueden conducir, ir a la universidad Tener una carrera, casarse y formar una familia Y para cerrar mi segmento Si su hijo padece de convulsiones Explíquele acerca del padecimiento Y lo importante es saber qué medicamento toma En caso que tenga una crisis Estando fuera de casa Soy la doctora Audrey y los espero aquí La próxima semana en Salud en la Comunidad Llegó la primera pausa comercial No se despeguen porque al regresar Más sobre la epilepsia en los niños Aquí en tu salud, tu familia ¿Sabías que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos Estiman que el 3,4 millones de personas en los Estados Unidos Padecen de epilepsia? ¿Sabían ustedes que el mes de enero es el mes de la concivilización del cáncer de cervix? Más de 14,000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cervix en los Estados Unidos a la línea Pero la buena noticia es que este cáncer es prevenible con la vacuna del HPV No dejemos de vacunar a nuestras hijas o hijos y adolescentes también Este es un tipo de cáncer que puede ser detectado también tempranamente por el papá Nicolau Así que todas las mujeres que son activas sexualmente Deben hacer su papá Nicolau todos los años La crisis de opioides es muy grande en los Estados Unidos Afortunadamente en el condado de Montgomery, en las escuelas públicas Y también los profesionales de Metro tienen Narcan en sus bolsillos El Narcan es un medicamento inhalado que pueden administrar Si ven a una persona que se acaba de caer O tiene un ataque a causa de una sobredosis de opioides Esto no es la cura Pero así es la forma en la cual nosotros podemos salvarle la vida a alguien Quiero que ustedes aprendan Sepan que este medicamento está disponible Y si ven a alguien, busca Narcan para administrar Ya que tengan estos momentos en los cuales es una sobredosis tan peligrosa Si ustedes quieren aprender más o tienen alguna pregunta sobre Narcan y los opioides Por favor, llámenos Gracias por continuar con nosotros aquí en Tu Salud, Tu Familia En el segmento de Avances Médicos Y tengo el placer hoy de hablar con el Dr. Jesús Piñagarza Que es especialista en pediatría en el tema de la epilepsia Así que, doctor, gracias por estar conmigo el día de hoy Un placer, un placer Doctor, ¿por qué es tan importante la distinción en la epilepsia en los niños versus un adulto? Bueno, en muchas maneras los niños son diferentes a nosotros Tanto en la manera de abordarlos Tanto el tipo de epilepsias que pueden tener El tipo de manejo que necesitan Y también que en el pasado no teníamos estudios Que nos daban evidencia de cómo tratarlos Usábamos buen juicio, instinto y bastante amor para curarlos O tratarlos Pero realmente no teníamos mucha evidencia Entonces es muy importante abordarlo como una población diferente Y usted lleva ya 30 años en su carrera Desarrollando los avances médicos Que son muchos los doctores que en realidad se han dedicado a su carrera entera Cuénteme un poco cómo ha sido la trayectoria en un avance médico Cuando usted empezó ahora lo que estamos viendo en nuevos tratamientos Mira, es increíble porque en aquel tiempo Las opciones que teníamos para manejar la epilepsia Nos ayudaban a controlar las convulsiones Pero desafortunadamente tenían muchos efectos colaterales Así es que el paciente en general Había ese concepto de Bueno, tenemos que controlar las convulsiones Hay que tolerar algo de efectos colaterales Cuando realmente lo que quieres es las dos cosas No tener efectos colaterales Y tener control convulsivo Y a través de 30 años hemos desarrollado muchos medicamentos Que nos dan mejor manejo Mejor tolerabilidad Y mejor seguridad Explíqueme Sobre el último estudio clínico que usted hizo ¿Cuál fue el punto que estaban buscando Y el diagnóstico que estaban mejorando? Mira, en pediatría Lo importante Muchas veces tenemos medicamentos Que se desarrollan primero en el adulto Entonces tenemos la base Pero la pregunta es ¿Cómo funciona en el niño? ¿Y qué es diferente en el niño? ¿Cuál es la dosificación para el niño? E incluso cuál es la seguridad Porque a veces es diferente Entonces tuve la fortuna De ser un grupo Parte de un grupo internacional Que se dedicó a tratar De estudiar medicamentos Y tuvimos la fortuna De que tres de ellos Que se usan bastante ahora Notamos que eran eficaces y seguros Pero que la dosificación Tenía que ser diferente Para disminuir los efectos colaterales Eso es increíble Lo felicito Porque yo sé que Llegar a esa meta Es muy difícil en los estudios clínicos ¿Cuál es la edad más temprana En la cual usted ha administrado Un medicamento de epilepsia En un estudio clínico? Lo menor es un mes Y en aquel entonces Me acuerdo de uno de mis mentores El doctor Jack Pello Que en paz descanse Él puso un editorial Porque el concepto Muchas veces tenemos ideas El concepto en aquel entonces Era que no era posible Estudiar a los infantes Porque los padres Son muy protectores Claro Pero cuando yo Me acercaba a esos padres Y les decía Vamos a tratar Lo que trataríamos De otra manera Pero con un enfoque Más intenso En la seguridad Vamos a tomar Un poquito más de sangre Vamos a checar El trazo Del electrocardiograma Vamos a checar Más visitas Los pacientes Estaban más que dispuestos Porque eso incrementa La seguridad Así es que el doctor Jack Pello Puso un editorial Que decía Es posible Lo que creímos Que no era posible Y es verdad Y a veces Pensamos que es imposible Traer a esos pacientitos A un ensayo clínico Y los pacientes Latinoamericanos ¿Cómo se sentían Con usted Al participar En un estudio clínico? Todavía existe En nuestra comunidad Un poquito De incertidumbre Y realmente La mejor manera De verlo Cuando los pacientes Entran a un ensayo clínico La mayoría De las veces Se en una forma Se les pone En un grupo Que recibe placebo O en un grupo Que recibe El tratamiento nuevo Y después De unas semanas Que participan Todos tienen la opción De recibir El tratamiento nuevo Lo importante Es que incluso Los pacientes Que entran En el placebo Mejoran Y mejoran No porque Quieren mejorar Mejoran Porque su tratamiento Es optimizado A esos pacientes Se les da Más educación Más calendarios Que les recuerden Cómo tomar Su medicamento Acceso al doctor Cada semana Si se necesita Diario Si se necesita Es como El Platinum card De medical care Así es que muchas veces Ofrece bastantes ventajas Eso es Primordial En el trabajo Que hacemos De avanzar La medicina Y avanzar La ciencia ¿Cómo sabemos Nosotros Un padre De familia O un médico Que un recién nacido Un bebé De un mes Ya tiene epilepsia Y que debería participar En un estudio clínico? Mira La epilepsia Es muy variable Y sobre todo En los infantes Es a veces Muy sutil Cuando vemos Episodios Que son repetitivos Que son diferentes A lo que esperamos Ya sea motores O en cuanto a El sentido De alerta Del paciente El sentido De respondernos Algo que es diferente Pero que es Estereotípico Repite de la misma manera Puede ser epilepsia Entonces es el momento De ver Con su médico Con su pediatra O con el neurólogo Si es una convulsión Cuando entran Los ensayos clínicos Afortunadamente Tenemos ahora Medicamentos Que tienen seguridad Que funcionan Y que podemos usar Pero cuando Llegamos A tener No opciones Siempre está El ensayo clínico Que nos puede dar Una opción Nos puede dar Esperanza Para controlarlos Doctor ¿Qué esperanza Estamos viendo Ahora que va a llegar A nosotros En los últimos tratamientos Que se están desarrollando Es increíble Es increíble El área de neurología Ha cambiado Desde cuando yo empecé Que era Bastante diagnóstica En ocasiones El tratamiento Del síntoma Ahora tenemos Muchos padecimientos Neurológicos Que con genética Y otros instrumentos Podemos curar El padecimiento En el caso De la epilepsia La lucha Continúa Para tratar De desarrollar Más maneras De controlarla Algún día Curar Algunos de estos problemas Sobre todo Los que tienen Etiología Genética Y Tenemos una Increíble Plataforma De instrumentos Para diagnosticarla Las epilepsias Que en aquel Entonces Decíamos Probablemente Genética Probablemente Otra Ahora Ahora con Resonancias Magnéticas De bastante Resolución O estudios Genéticos Podemos decir Esto es lo que Causa su epilepsia Y en los niños Es muy importante Saber eso Y como padres De familia Nos asustamos Cuando vemos A nuestro pequeñito Con un ataque De epilepsia Para cerrar Doctor ¿Qué recomendación Usted tiene Para los padres De familia Que tienen un bebé Con esta condición? Bueno En primer lugar Busquen El manejo De un especialista Que les ayude A controlar El problema Bien importante La emergencia Más común Para un paciente Con epilepsia Son las convulsiones Así que yo les recomiendo Que desarrollen Con su doctor Un plan De emergencia Es decir Esto es lo que Vamos a hacer En caso De una convulsión Y aún más Hay medicamentos De rescate Que es como Tener Un extinguidor En caso De que haya Un incendio Así es que Estén preparados Para la emergencia Que es la más probable En su vida Doctor Muchísimas gracias Esa información Ayuda A que nuestra audiencia Aprenda De un experto Como usted Y nos sentamos Más cómodos Manejando A nuestros seres queridos Así que muchas gracias Un placer Gracias Llegó la segunda Pausa comercial Continúen aquí Con tu salud Tu familia Para que sigan Aprendiendo Sobre la epilepsia En los niños Sabías que Más de 710 mil Hispanos Viven con epilepsia En los Estados Unidos Es tiempo De pensar en ti Y en Bella Med Spa Estamos contigo Rejuvenecimiento facial Con láser Tratamiento Con plasma Rico en plaquetas Botox Rellenos faciales Depilación Láser Removemos Esos tatuajes No deseados Y los lunares rojos De la piel Ven Visítanos Conoce a nuestros Profesionales En la salud estética Haz tu cita hoy Al 202-239-0777 Bella Med Spa Porque es tiempo De pensar en ti Miriam tiene 7 años Y desde muy pequeña Sufrido del síndrome De West ¿Cuáles fueron Los primeros síntomas Que empezó A sentir Miriam Y ustedes Como familia Que eran las primeras Cosas que empezaron A notar? Esto comenzó Cuando ella tenía Un poquito más De dos meses Y lo único que empezó Y lo único que empezamos Iban subiendo Iban subiendo En la intensidad Y cada vez Ella lloraba Más Entonces era Algo muy sospechoso El pediatra Les pidió Que grabaran Un video Del episodio Y luego Fueron referidos A un especialista De neurociencia A Miriam Le hicieron Un examen De electroensofalograma Para ver la actividad Cerebral Y finalmente Fue diagnosticada Cuando recibieron Ese diagnóstico ¿Cuál fue la reacción De ustedes? ¿Qué pensaron? Como decimos En mi país Se nos vino El mundo abajo Porque cuando tú lees Sobre el West Syndrome El West Syndrome Está catalogado Como una de las Epilepsias tempranas Catastróficas Así le llaman Entonces Tú ves los diagnósticos Y tú ves los casos Que hay Y muchos de los niños Terminan en una cama Por siempre Con un Con lo que llaman Un G-Tube Para ser alimentados Porque no tienen Tono muscular No tienen No pueden caminar No pueden hablar ¿Y cómo está ella Hoy en día? Miriam Dentro de todo Está bien Miriam Tiene un Un retraso Importante En muchas En muchas cosas Tiene un retraso Cognitivo Importante Miriam No puede caminar Aún Tú la ves Y tú Te imaginas Que ella es normal Ella es súper feliz Lograron detener Los espasmos Los cuales causan Muchos retrasos La pequeña Hoy en día Puede comer sola E interactuar Con otros Además Que hace muchas terapias Para continuar Mejorando su desarrollo Miriam Ha podido desarrollar Tono muscular Lo que otros niños Con esta condición Muchas veces No logran hacer Marcelo dice Que lo más importante Cuando los padres Notan algo en los hijos Es luchar Para conseguir Un diagnóstico Y un tratamiento Hay que pelear Para que Tus hijos Sean diagnosticados A tiempo Esta es una enfermedad Muy trágica Es muy drástico El efecto Y es muy rápido Es Es que la gente Entre Vaya a la urgencia Busque un médico bueno Que no tengan miedo A cambiar médicos Si no están No están No están Completamente conformes Que busquen ayuda En papás Sobre todo Hay muchos foros Online Que me ayudaron Nos ayudaron mucho Y Básicamente Aprender de la experiencia De la otra gente Y finalmente Dice de conseguir Alegría En los momentos Positivos No hay que Echarse a morir Hay que tratar De disfrutar Lo más que se puede Y aprovechar Y disfrutar Y celebrar Los pequeños logros Que se van alcanzando Sabían ustedes Que el mes de enero Es el mes De la concivilización Del cáncer de cervix Más de 14.000 mujeres Son diagnosticadas Con cáncer de cervix En los Estados Unidos Al año Pero La buena noticia Es que este cáncer Es prevenible Con la vacuna Del HPV No dejemos De vacunar A nuestras hijas O hijos Y adolescentes También Este es un tipo De cáncer Que puede ser detectado También tempranamente Por el Papa Nicolau Así que Todas las mujeres Que son activas Sexualmente Deben hacerse Su Papa Nicolau Todos los años La crisis de opioides Es muy grande En los Estados Unidos Afortunadamente En el condado De Montgomery En las escuelas públicas Y también Los profesionales De Metro Tienen Narcan En sus bolsillos El Narcan Es un medicamento Inhalado Que pueden administrar Si ven a una persona Que se acaba de caer O tiene un ataque A causa De una sobredosis De opioides Esto no es la cura Pero si es la forma En el cual Nosotros podemos Salvar de la vida A alguien Quiero que ustedes Aprendan Sepan que este medicamento Está disponible Y si ven a alguien Busca Narcan Para administrar Ya que tengan Estos momentos En el cual Es una sobredosis Tan peligrosa Si ustedes Quieren aprender más O tienen alguna pregunta Sobre Narcan Y los opioides Por favor Llámenos Es tiempo de pensar en ti Y en Bella Med Spa Estamos contigo Rejuvenecimiento facial Con láser Tratamiento con plasma Rico en plaquetas Botox Rellenos faciales Depilación y láser Removemos Esos tatuajes No deseados Y los lunares rojos De la piel Ven Visítanos Conoce a nuestros profesionales En la salud estética Haz tu cita hoy Al 202 239 0777 Bella Med Spa Porque es tiempo De pensar en ti Bienvenidos a este segmento De mitos O realidades Vamos a ver Si adivinan El día de hoy Durante una crisis Epiléptica O convulsión El enfermo Puede tragarse la lengua ¿Qué creen? ¿Es un mito O una realidad? Estos señores Es un mito No hay ninguna Posibilidad Que la persona Se pueda tragar la lengua Durante una convulsión Lo más importante Que deben de saber Es que no hay que Introducir nada En la boca De la persona Que está sufriendo La crisis Puesto que podemos Perjudicar su respiración E incluso Hacer que la persona Se aude En todo caso Hay que evitar Que cualquier objeto Obstaculice Su respiración Hola mis amigos De tu salud Tu familia Bienvenidos A su segmento De Preguntale al Doc Recuerde Que en este segmento Usted nos puede enviar Sus preguntas Respecto a salud Doctor Tengo una pregunta Últimamente Se me cae mucho El pelo ¿Por qué pasa esto Y cómo puedo hacer Para evitarlo? ¿Qué me recomienda? Cuando no estamos Comiendo bien Hay minerales Que faltan En nuestra dieta Y parte de esto Causa esta Desnutrición Que lo podemos ver En el pelo Biotina es algo Muy importante También Para que crezcan Las uñas El pelo Los huesos Los dientes Necesitamos también Otros productos Como el colágeno Esto ayuda Que estemos fuertes Saludables Y si no estamos Bien alimentados Lo primero Que vamos a ver Es a pesar De que se caiga El pelo Vamos a ver Un cambio De color Muy leve En el pelo También Así que Hay que tratar De mejorar Nuestra dieta Y hay que estar Vigilando la dieta De los niños A ver si no están Ellos también Malnutridos Gracias a todas Aquellas personas Que nos enviaron Sus preguntas Y si usted Aún no lo ha hecho Recuerde que nos puede Encontrar En las redes sociales De tu salud Tu familia Facebook Instagram Y Twitter Y el doctor Fabián Les estará ayudando Soy Yubitza Vega Y nos vemos El próximo programa La crisis de opioides Es muy grande En los Estados Unidos Afortunadamente En el condado De Montgomery En las escuelas públicas Y también Los profesionales De Metro Tienen Narcan En sus bolsillos El Narcan Es un medicamento Inhalado Que pueden administrar Si ven a una persona Que se acaba de caer O tiene un ataque A causa De una sobredosis De opioides Esto no es la cura Pero si es la forma En la cual nosotros Podemos salvarle La vida a alguien Quiero que ustedes Aprendan Sepan que este medicamento Está disponible Y si ven a alguien Busca Narcan Para administrar Ya que tengan Estos momentos En el cual Es una sobredosis Tan peligrosa Si ustedes Quieren aprender más O tienen alguna pregunta Sobre Narcan Y los opioides Por favor Llámenos Hoy en Tu Salud Tu Familia Conocimos más Sobre la epilepsia Y cómo tratarla En los niños Y adolescentes Si su hijo O hija Es diagnosticado Con epilepsia Es importante Seguir trabajando Con su médico Para clasificar El tipo de convulsiones Y epilepsia Que tiene Eso ayudará A orientar Las opciones De tratamiento Dado que las convulsiones No suelen ocurrir En el consultorio Del médico Es por eso Muy importante Observar Y monitorear Cualquier comportamiento Inusual Que el niño Puede sufrir Para que usted Se lo comunique Al médico De su hijo Si necesitas Más información Sobre la epilepsia O cualquier otro De nuestros temas Llama a nuestro nuevo Número 1-833-904-8783 Hasta aquí llegó Tu Salud Tu Familia El día de hoy Y les agradezco Su sintonía Si usted Quiere participar Llame Al teléfono Que les di en pantalla Hagan las preguntas De preguntas Del DOC Visítenos En Y nos vemos aquí El próximo sábado A la misma hora Por Telemundo No se les olvide Que su salud Está en sus manos Adiós La crisis de opioides Es muy grande En los Estados Unidos Afortunadamente En el condado De Montgomery En las escuelas públicas Y también Los profesionales De Metro Tienen Narcan En sus bolsillos El Narcan Es un medicamento Inhalado Que pueden administrar Si ven a una persona Que se acaba de caer O tiene un ataque A causa De una sobredosis De opioides Esto no es la cura Pero si es la forma En la cual nosotros Podemos salvarle La vida a alguien Quiero que ustedes Aprendan Sepan que este medicamento Está disponible Y si ven a alguien Busca Narcan Para administrar Ya que tengan Estos Estos momentos En el cual Es una sobredosis Tan peligrosa Si ustedes Quieren aprender más O tienen alguna pregunta Sobre Narcan Y los opioides Por favor Llámenos ¡Gracias! 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 Gracias.